Un nuevo Banco Central, después de lo de Francesa hablar del Banco Central, pero bueno. Ayer y hoy se realizan las jornadas monetarias y bancarias en el Banco Central. A ver, ¿por qué traigo este tema del Banco Central? Que parece, uy, como que es muy lejano, es solamente para los técnicos. Porque tenés que saber que el Banco Central, históricamente, fue un reducto reducido del poder financiero. Donde los políticos, o sea, los políticos pensando en el interés general, no tenían acceso. Siempre el Banco Central fue un reducto del poder financiero y por consiguiente en beneficio de los banqueros. ¿Y en perjuicio de quién? De los ahorristas. Desde Domingo Cavallo como presidente del Banco Central en 1982, después pasando por Pedro Pou en la década del 90. Siempre beneficiando a los banqueros y preservando los nichos de privilegio. Ahora bien, con Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central, a partir de este año, después del desplazamiento de Martín Redrado, empiezan a cambiar las cosas el Banco Central. Y esta jornada monetaria y bancaria del Banco Central es un ejemplo. ¿Por qué? Porque se convocaron a economistas que no tienen el pensamiento tradicional, conservador y que defienden al sistema financiero. Por consiguiente, uno lo que ve es que están haciendo un nuevo Banco Central. Obviamente que hay que profundizar, hay que avanzar en transformaciones, en cambios, en beneficio de los ahorristas. Esto es fundamental. Uno cuando va a los bancos siempre siente que ahí, por cualquier cosa, uno tiene que dejar una comisión por un lado, las tasas son altísimas, bueno, ahí está el Banco Central y para eso se necesita cambiarlo. Bueno, me parece que esto es un puntapié inicial para empezar a ver otro Banco Central con estas nuevas autoridades.